Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir un unboxing de una cartera que compré recientemente en el website de la marca de Lamben. Creo que así se pronuncia la marca, Lamben. Estaba escuchando que algunas personas la pronunciaban así, otras simplemente lo leían normal, Lamben. Y bueno, yo nunca, nunca, nunca he visto las carteras, saben, así en persona nunca las he visto, simplemente las he visto en el website. Tengo perfumes de esa marca, pero no he tenido la oportunidad de ir a la boutique como tal. Sin embargo, siempre estaba viendo en el website y miraba que tenían muchos modelos muy bonitos. Pero lastimosamente en YouTube no hay, creo que hay como dos o tres reseñas de las carteras de esta marca. No es tan, no es tan común como, digo, no es que sean común, pero en YouTube encuentras miles de videos hablando de Chanel, Hermes, YSL, de Gucci ni se diga. Si nos vamos por Louis Vuitton todavía, todavía peor la cosa, hay miles de videos. Pero de esta marca no. Y es una marca de diseñador que, como les digo, tiene muchas bolsas muy bonitas. Y por eso dije, bueno, de una vez les voy a grabar yo el unboxing. Si es que alguna otra chica se encuentra igual como yo con la curiosidad de saber cómo son, saben, las carteras, si valen la pena o no. Miren la caja cómo me llegó. Ahí está la marca. Aquí me llegaron dos cosas, el recibo y un papel que da las instrucciones, si es que no me gusta la cartera y la quiero regresar, pues me da las instrucciones de cómo regresar esta carterita. Miren que llegó muy bonito, empacadito. Voy a sacar esto. Qué hermoso que viene todo nítido, envueltito. Esta llegó mejor que mi cartera de Dolce en Gabbana. Y el costo es el mismo, pero esta tiene una presentación así, se ve más bonita que la que yo compré de Dolce en Gabbana. Y la de Dolce en Gabbana también la había comprado del website oficial. A ver, miren, qué bonito el color celestito. Aquí te vienen los códigos y al abrirlo, oh, miren, esto es magnético, perfecto, porque yo guardo mis bolsas en sus cajas, mis bolsas de la marca de Terry Blake, que si me siguen en mi canal de perfumes, saben que esta marca de carteras a mí me encanta. Y yo siempre mantengo esas carteras o esos bolsos en sus cajas, porque las cajas de Terry Blake son como estas, así magnética. Al abrirlo, miren, oh, wow, qué bonito, miren, yo creo que ustedes vean cómo viene, me dan ganas de romper esto. Bueno, hay que romperlo para ver qué tal. Oh, wow, miren, les digo, todo llega tan lindo. A ver, aquí está la bolsa, digo, la que es para guardar en sí. ¿Cómo le llamarían esto? Esto es para que proteja la bolsa como tal del polvo. Wow. Vamos a quitar esto que venía ya a los lados. Y esta es la bolsita. Y pueden ver que todo está bien empacadito. Es una bolsita de verano. Y bueno, vamos a romper esto. ¿Cómo va? Oh, wow. Está bonita la cartera, qué bueno que se ve tan bonita como se ve en la página. Me gustó, a mí me encantó mucho esto del logo, que está grande. Si ven, yo quería una cartera que fuera pequeña. Mi cartera de Dolce en Gabbana es similar a esta en tamaño. Y lo mismo viene el logo en dorado. Lo único que mi cartera de Dolce en Gabbana es negra. Así que por eso elegí esta en blanco. Pero también la tienen en color negro. Me encanta el logo de Lamben. Que es ella con su niña bailando. Ustedes saben que mi hijo para mí es lo más hermoso del planeta. Así que adoro, me encanta este logo. Y voy a quitar esto. Esto al abrirlo. A ver, no sabía que venía con otra correta. Aquí vienen los tickets, los códigos y eso de la cartera. Es una cartera original. Ah, wow, chicas, ¿saben qué? Esto es algo que no sabía. Esto es algo que no sabía. Y es que yo miré esto en el website. Miren. Y pensé que lo podías poner. Dije yo, le pondrás algo allí. Y te la pones en el pantalón. Pero no sabía que viene con su propia faja. Que tú la puedes llevar a la cintura. Yo sabía de esta grande. Pero no sabía de esta pequeña. Porque en el website no aparece. De hecho, en el website solo aparecía esta bolsita. Y creo que con esto, pero no aparecía esta. Así que, wow. Esto sí que fue una grata sorpresa. No, no esperaba. Esto sí que no lo esperaba para mí. Que era simplemente una bolsa. Y dije yo, no sé, tal vez uno que tenga algún cinto por ahí se lo puede poner aquí a los lados. Pero no, ella trae su propia fajita. Oh, wow. ¿Qué? Qué chévere. Pues, si me queda. Que por lo que veo, sí. Sí me va a quedar. Esto también la puedo estar utilizando. Así. Wow. Estoy más que encantada con la cartera. Y para hacerlo ya oficial de que esta es mía. Yo leí las instrucciones que decía que me asegurara que todo estaba bien. Porque una vez que le quitara, saben, el plastiquito a todo esto, que le quitara esto, ya no se puede regresar. A ver, déjenme que la sigo viendo. Está de excelente, excelente, wow. Excelente calidad. Les voy a decir otra cosa, chicas. Yo estaba entre esta cartera y una cartera de YSL. Y al final dije, ¿saben qué? Me voy a arriesgar mejor con la de Lamben porque no es una cartera muy común. Saben, no se ve tan seguido aquí en New York. Aquí en New York es... Vas a ver a muchísimas mujeres utilizando Gucci, Yves Saint Laurent y Louis Vuitton. Esas son las tres marcas más comunes que ves en todos lados. Saben, no es que tienen que ser millonarias ni nada de eso. Tú ves esas carteras por todos lados aquí en New York. Pero esta no las ves, no las ves. Y es una lástima porque en serio que está muy linda, de excelente calidad. Y les digo, esta se siente hasta mejor que la de Yves Saint Laurent que estaba pensando en comprarme. Qué bueno que al final me fui por esta. Vamos a quitarle. Todo viene bien protegido. Miren, esto también viene con plastiquito. Sin duda alguna deberían... Yo pienso que las bloggers que se encargan de hablar de cosas lujosas, deberían de hablar también de esta marca porque... Sus carteras están bonitas, se ven elegantes. A ver... Ya de una vez voy a quitar esto. Ahora sí, miren qué hermoso que se ve. El hardware. Y esto es fuerte, ¿saben? ¿Dónde que se cierra? Esto, el magneto. Fuerte. A ver, al abrirlo, si ven, tú puedes acomodar la correa del largo que a ti te guste. Si pueden ver, tienen un montón de hoyitos. Y esos hoyitos están en ambos lados. Y mis amores, miren la bolsa. Queda justo donde yo la quería. Así me gusta que me queden las bolsas, justo a la cadera. La puedo hacer más pequeña o más larga, pero yo así la voy a dejar. A ver, es que me ha encantado la bolsa. A ver, qué bonita. Y esto, creo que va a quedar bien con ropa casual o con ropa de vestir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se ve mejor así en la cadera o mejor cruzada? No creo que mejor este cruzado. No sé. Y bueno, mis amores, hasta aquí llega este unboxing. Les mando muchos besos, muchos apapachos y nos vemos en otro video. Bye, bye.